Tu mujer te habla contigo Ya dijo, mañana hablamos o no te dijo así Pero te dijo o no te dijo así Si ella dijo, mañana hablamos Y ella sabe por qué, por qué te dijo tu mujer Porque dice, que no ha ido a trabajar ¿Cómo que no ha ido a trabajar? Que finalmente aquí nadie le obligará a trabajar Aquí en este puerto nadie le obligará a trabajar ¿Y cómo mantiene a tu familia si no trabaja? ¿Usted sí vio que tenía esto en mi refugio? No tenía nada, tenía agua Oye, escúchame, no me va a quedar más Usted puede ganar reyes y me está encamando huevado, por de serio O sea, escúchame, usted vio que yo tenía carne, pollo No tenía nada Sino que en mi casa, todas las cosas se guardan en huellas de esta perua Para que no se dañen ¿Pues usted no tenía nada, tenía agua nomás? O sea, yo tengo que venir y tiene todas las cosas amplias ahí para que usted las vea Claro No, me ha dicho, me ha dicho, usted me ha dicho, ¿sabe qué, sabe qué? Saca todo lo que tiene ahí para ver qué tiene ahí Yo le he sacado Ah Usted tiene que decirme, ¿sabe qué? Saca todo lo que tiene ahí para ver lo que tiene ahí ¿Puede de pura agua nomás? No, agua, usted me pidió para ver si yo tenía agua Tengo agua en la refugio y tengo agua para darle en la llave Y usted lo vio, y usted viene y me dice, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, para verlo Bueno, pero ¿por qué te estás pintando con tu mujer? No, yo no me he pintado No le hagas problema a tu mujer, que esa casa donde tú vives no es tuya Esa casa no es tuya Esa casa no es tuya Es una pelea con tu mujer Yo tengo nueve años con ella Hasta el día de hoy, con la bendición de Dios, le ha tocado la cara Yo soy uno de los hombres que mis problemas los arreglan en la casa Y no tengo por qué darle explicación a otras personas A veces hay personas que vienen, maltratan a las mujeres Ellas saben que yo puedo hacer lo que sea, pero mi respeto siempre lo tienen Cuando tengo la culpa, yo acepto y no pasa nada La madre, la madre está bravísima con tu mujer Claro, puede estar bravísima y tiene toda la razón, pues ¿Y qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le has hecho? ¿Por qué me fui a tomar, pues? ¿Y por qué andas en ese vicio, pues, ñaño? ¿Por qué andas tomando? ¿Por qué andas tomando gastándote la plata? Saca esa huevada ¿Por qué andas tomándote la plata? No, no traga a los otros ¿Por qué andas tomándote la plata? Esa hueá de lámpara No te tome la plata, ñaño La plata, vea, si tú no vas a decirle, mamita, tome la plata Claro, pero eso no tiene por qué sacar, encima No, pues esto casi es malo tomar Eso casi es un pecado No, 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 así me entiendo Cuando fuera un pecado tomar Que estés haciendo lo malo Que te acusen de otra cosa Pero a mí, pero escúcheme Yo tengo ¿Por qué tú no estás borracho? Yo no, sino que a veces La persona toma las cosas a lo malo ¿Sí me entiendes? No Pero si no quiere ir a pescar Escúcheme, aquí en este pueblito Cada cual tiene su decisión Si usted quiere ir a pescar, pesca Y si no quiere ir a pescar, no pesca Aquí nadie le obliga a nada Pero igual, ¿usted cuánto se gana Y todos los meses pescando? Más o menos Aquí los meses 400, ahora 300 Dependiendo de la pesca que hay ¿Y si hay bastante pesca o no hay bastante? Y si hay bastante O sea, dependiendo de la suerte Porque cuando tienes suerte Te haces 30, 40 dólares diario Ah, y cuando no Y cuando no te viene a tu casa No pasa nada Ahí se va Pero se van a pescar No, no más cerca No, ya salimos Mañana llegamos Ah, de un día para Vea, ya ha llegado Una lancha con pescado Vaya a la playa Y ya Háganse entrevista de nuevo Ah, ya chévere Vamos a ir ¿Cómo se llama usted? Álvaro Macías Cuando usted quiera venir Usted no más Ni mi número te lo di Un saludo para todos Tu fan Ya sabe ¿Ya sabe qué? Ya sabe ¿Quién es Álvaro? ¿Quién es Álvaro? Ah, Álvaro O más que mañana le va a pegar a la mujer Porque mañana Mañana me lo cojo Tío tú, mujer Vea, escúcheme El hombre Mientras no le ha hecho La mano a la mujer La mujer no tiene por qué Mañana te cojo Te digo Así te digo Puede ser lo que sea Pero escúcheme Mientras yo no sé La hacia no tiene por qué Él sabe Y usted lo sabe Álvaro, ¿qué se llama usted? Macías Bueno, don Álvaro Macías Ha sido un gusto Haber conversado con usted Mándenle un saludo A todos sus fans Un saludo Por aquí Por aquí Por aquí ¿A dónde? Por aquí sale a la playa Este es el barrio Sí, vamos a hablar Vámonos por aquí Por el barrio Los Cachos Claro, por el barrio Los Cachos Acá es Los Cachos Acá es el barrio Este es el barrio Los Cachos Acá es ¿Y por qué se llama El barrio Los Cachos? Porque ya sé Que no hay muchos cachos Aquí Ah, pero aquí Le ponen los cachos A los maridos Mira, tengo cachitos Aquí, ven Cachitos Mira Aquí es el barrio Mira cómo están poniéndose Los cachos Así que bastantes mujeres En la puerta de Los Cachos De los maridos Aquí De verdad Es que no me gusta hablar Pero Y tampoco voy a hablar Porque Son cosas privadas Ya Eso, nada Bueno, un saludo Para todas sus admiradoras Para mis admiradoras Un saludo De parte de Álvaro A Álvaro Chévere De parte de Álvaro